No somos borregos, somos gente educada, civilizada y que queremos fuera a este inacto, fuera López. Mexicanos, voy como hicimos lo posible para que toda aquella gente que nos quiso asustar porque no íbamos a estar en la plancha del Zócalo, que con su miedo, su cobardía, quisieron crear amedrentamiento en los mexicanos.